¡Hola! ¿Qué tal Cinemaniacos? Una semana más, aquí estoy, soy Manu Piñón y estoy para hablaros de uno de los estrenos gordos de la semana. En este caso hemos elegido Project X, que es una película producida por Todd Phillips, el creador de Reza con el Las Vegas, y que en Estados Unidos ha causado cierta polémica. La premisa de Project X no podría ser más simple. Aprovechando la ausencia de unos padres que se han ido de fin de semana y han dejado al hijo a cargo de la casa, pues éste organiza con sus dos mejores amigos un fiestón legendario que se les acabará yendo de las manos. Lo hemos visto ya en Todo en un día, en Desmadre Americana, en Supersalidos, en infinidad de películas adolescentes. Lo que pasa es que Todd Phillips, que es un tipo bastante inteligente y que entiende el mercado muy bien, lo que ha hecho es incorporar elementos del font footage, de esto que los modernos llaman material encontrado, haciendo que la película tenga toda una apariencia de algo así como reality o falso documental. Está grabada con móviles, con cámaras caseras, con lo que los protagonistas, que a su vez son cámaras, van pillando por ahí, un poco en el rollo del proyecto de la bruja de Blair o Chronicle. Como os decía, en Estados Unidos ha causado cierta polémica y es que las asociaciones de padres y algunos círculos, pues un poco ultracatólicos o conservadores han detectado en la película una total ausencia de moral o de mensaje educativo. Y bueno, la verdad es que nadie podría esperar algo así de una película que lo que hace es celebrar el desfase, la ingesta de cantidades brutales de alcohol y de drogas, el desparrame sexual y en general cualquier tipo de exageración festiva. A mí esa ausencia de códigos, de ningún tipo de normas, es probablemente lo que más gracia me ha hecho de la película, que no se intenta justificar a sí misma, ni intenta redimir a sus personajes, simplemente te invita a una fiesta en la que, no sé vosotros, pero yo nunca estaría en mi vida. De estas que hacen los americanos y que acaban apareciendo en todos los telediarios. Por eso creo que Project X es, por lo menos, una experiencia interesante, algo que probablemente, como sus protagonistas, nunca olvidarán.